Pues claro, Roberto. Si Oliver no participa en su equipo, Cataluña se verá en graves aprietos. ¿Ah? Lo digo por Santana. Carlos Santana. San José, España. El gran Carlos Santana juega un fútbol frío. En Brasil lo denominaban el androide del soccer. Cuando Oliver jugaba en su país, eran rivales. Y ahora ha llegado a este continente y lo más sorprendente es que jugará en el equipo rival de Cataluña, el San José. Quiero hacerte una pregunta, Santana. A partir de ahora jugarás para el equipo de San José. Durante la temporada tendrán que enfrentarse ante Cataluña. Ahí se encuentra a Rivaul, el jugador estrella de Brasil. ¿Eso significa que esperas tener un combate contra él? Es un gran honor para mí jugar con un importante héroe de mi país. Sin embargo, no solamente estoy tomando a Rivaul como mi único enemigo en Cataluña. ¿Qué está diciendo? Queremos nombres. ¿Nos puede decir de quién se trata Santana? Oliver Atom. También está jugando en el equipo de Cataluña. Vaya, es cierto, Oliver Atom. ¿Se refiere a Oliver Atom, el jugador que está en el equipo suplente? Mi principal objetivo de venir a España es porque de esa forma puedo combatir a mi más grande rival. Me refiero a Oliver Atom. ¿Qué es lo que se refiere a Oliver Atom? No ansío otra cosa más que jugar en el mismo campo que Oliver. Significa mucho para mí.